La versión 1.21 de Minecraft está a unos pocos meses de ser lanzada, y la comunidad de Minecraft está muy enfadada con las últimas implementaciones de Mojan al juego, entre ellas la Trial Key y el Bolt. Así que en este vídeo vamos a tratar de ver si las críticas están de verdad justificadas o está llegando un punto en el que ya criticamos todo por criticar. Si te gusta el vídeo te animo a darle un buen like y comentar qué opinas de cerca de este tema. Sin más preámbulos, comencemos con el vídeo. Hace un par de meses Mojan anunció las Trial Keys, unas llaves que droperían los Trial Spawners, un nuevo tipo de spawner único y especial de las Trial Chambers, la próxima estructura de Minecraft. La comunidad estaba muy emocionada por este nuevo ítem, ya que tenía muchísimo potencial, por lo que se empezaron a hacer teorías acerca de qué podríamos hacer con esta llave. Algunas de las teorías más populares es que podríamos, por ejemplo, bloquear o desbloquear puertas especiales que no se podrían destruir ni abrir de ninguna otra forma. Otra gente hablaba de una posible sala secreta dedicada a un nuevo boss, a la que solo se podría acceder con esta llave, ya que los bloques con los que estarían construidas estas salas serían prácticamente indestructibles. También había ideas menos épicas, como la posibilidad de reactivar un Trial Spawner sin tener que esperar a que se animicie, o la posibilidad de abrir un cofre especial de piedra como los mostrados en algunos concept charts de las Ancient Cities. Incluso la teoría más loca que vimos es que la Trial Key permitiría encender el portal de las Ancient Cities, pero creo que aquí estamos todos de acuerdo aunque es una absoluta locura y una ida de olla. Tras todo este hype, la gente tenía mucha expectativa por saber qué uso tendría la Trial Key, y llega entonces el día previo al anuncio del Bolt, en el que el desarrollador Kim Bigoth hypea el Minecraft Monthly, un vídeo mensual en el que iban a mostrar más contenido de Minecraft 1.21. La gente pensaba que íbamos a ver el nombre de la actualización, una lista de varias features que se vendían al juego, entre otras cosas más. Es por eso porque cuando solo vimos que el anuncio era la utilidad de la Trial Key, y que además habían hecho lo más sencillo posible, pues mucha gente acabó decepcionada. Pero ahora viene la cuestión, ¿de verdad es tan malo el Bolt? Pues la realidad es que es un bloque que si lo hacen bien, es probable que revolucione Minecraft tal y como lo conocemos hoy en día. El Bolt es un bloque que sustituye a los cofres de las estructuras, y en palabras de los alrededores, es un bloque que podrían perfectamente implementar en el resto de las estructuras de Minecraft sin mucho problema, simplemente modificando la textura y ciertos parámetros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que todas las estructuras del juego serían renovables en modo multijugador. Imagínate entrar en un servidor con 5 años de vida y poder seguir luteando todas las estructuras del juego sin problema. Esto es algo muy tocho a nivel de gameplay y multijugador, y creo que es una muy buena idea de Mojan al hacerlo de esta forma. Sí que es verdad que probablemente llegue tarde y que esto podría haberlo hecho mucho antes, pero creo que es mejor hacerlo ahora que nunca. Pero aquí yo creo que estamos todos de acuerdo y vemos el potencial de esta nueva feature, la crítica de verdad ha venido por el loot que ofrece el Bolt. Pero a ver gente, esto es algo que de verdad quiero hacer énfasis. Y es que varios alrededores de Mojan han confirmado y repetido en varias ocasiones, haciendo hincapié en el que el loot no es definitivo, y lo van a cambiar. Así que de momento juzgar eso no tiene mucho sentido, ya que es probable que metan algún ítem único como algún armor team u otra cosa diferente. Ya hemos visto por ejemplo en las nuevas Wind Char, un loot muy puro y muy divertido que podrían también incluirlo por ejemplo en los Bolts. Así que habrá que esperar. Obviamente si cuando se nos revele el loot final del Bolt vemos que sigue siendo malo, habrá que criticarlo. Pero de momento es un placeholder, no es algo definitivo y nos lo ha hecho saber incluso en la publicación de la snapshot del Bolt. Por lo que creo que tampoco nos tenemos que tirar al cuello de los devs por esto cuando aún no es definitivo. Pero claro, aquí la decepción viene por otro lado. Y es que no es tanto el Bolt, es el potencial que tenía la trial key que muchos vemos desperdiciado. Pero, y no quiero sonar conformista, creo que nosotros mismos muchas veces nos sobrehypeamos pensando que van a agregar ciertas cosas al juego cuando ya conocemos lo que está haciendo Mojan en los últimos años con Minecraft. Y como no agregan cualquier cosa loca al juego. Sino que todo lo que agregan está muy estudiado por el equipo de marketing para que sirva a ciertos propósitos y funcione a muy largo plazo. Y es que gente, la realidad es que Mojan nos ha hecho sus planes desde hace ya un tiempo. La idea que tienen es mantener el juego utilizado durante décadas y eso tiene un precio. Y es que no pueden agregar todo lo que la gente quiere en una misma actualización. Ya que si hiciesen esto se quedarían sin ideas en dos o tres años. Entonces prefieren espaciar el contenido metiendo pocas cosas por cada actualización. Para que siga algo nuevo cada año. Esta es una filosofía de desarrollo con la que podemos estar más o menos de acuerdo. Además ya nos han comentado que con cada actualización habrá centrarse en apartados específicos. Con la 1.21 comentaron que se ayudará a enfocarse en el combate, la aventura y el tinkering. Y de momento hemos visto este tipo de contenido. Y no solo eso, sino que hemos visto muchísimo contenido que va a llegar a la 1.20.5 relacionado con los comandos. Que es una completa revolución para el manmaking o mejoras en la conectividad de los servidores. Por lo tanto tampoco son muy malas noticias. Creo que esta 1.21 sinceramente va por un buen camino. Y todavía quedan prácticamente tres meses hasta que ya empiecen a hacer las prelises. Por lo que por lo menos quedaría unas 12 snapshots en las que todo puede ocurrir. Y sí, es cierto, ahora está muy de moda criticar a Mojan por todo. Pero cuando de verdad han hecho las cosas mal, como con las migraciones de cuentas en las que gente ha perdido acceso a su cuenta de Minecraft. El sistema de reportes en los que la gente pierde acceso a servidores. O los bloqueos de servidores que tienen por ejemplo armas, muy poca gente se queja. Y no, ni mucho menos me veréis defender a Mojan. Pero desde luego creo que esta 1.21 no está siendo ni mucho menos tan decepcionante como lo fue la 1.19 o la 1.20 a nivel de contenido. Actualizaciones que cumplían promesas realizadas de hace años. Y que prácticamente han sido la parte 3 y la parte 4 de la Clips and Clips. Sinceramente creo que Mojan había encontrado un buen camino desde la 1.13 o la aquatic update. Tratando de renovar partes fundamentales del juego. Pero al llegar a la 1.19 y ver que les faltaban cosas que habían prometido meter. No supieron muy bien cómo enfocar el contenido que estaban desarrollando. Por lo que al final les quedaron tradiciones como muy vacías. Y sin una temática muy clara. Creo que con la 1.21 están volviendo a encontrar ese camino. Y hasta que no se acabe el periodo de snapshots seguiré con optimismo de esta futura actualización. Que yo, y llamarme iluso si queréis, sigo pensando que va a ser la actualización que va a renovar de nuevo el combate del juego. Además recordemos que este 2.24 es el 15 aniversario de Minecraft. Y de verdad creo que Mojan quiere hacer un buen trabajo. Quién sabe si en la próxima Minecraft Live anuncian la tan ansiada end update. Pero bueno gente, para eso aún quedan muchos meses. Dejadme en los comentarios qué pesa vosotros de toda esta situación y el futuro de Minecraft en general. Si os ha gustado el vídeo recordadle un buen like y suscribiros al canal para más contenido de este tipo. Sin más por mi parte, un saludo y hasta otra. Adiós.